mediante dos herramientas fundamentales. La primera va a ser una web y la segunda una A. En ambos casos, la idea es la misma. Aparecerán toda la red de comercio sevillano, incluido todos los que están adquiriendo hace casi, en el cual aparecerá una ficha de cada uno de esos comercios inicialmente y existirá también la posibilidad de la elaboración de rutas por toda Sevilla. Ya seguirán subiendo esas rutas por parte de este caso, el proyecto Compran en Sevilla, pero existirá la posibilidad también más adelante de que las propias personas que usan la aplicación hereren sus propias rutas. Esa ruta, evidentemente, ya está gestionada, como decía, por nuestro equipo y ya están empezando a unir lo que son comercios de Sevilla con monumentos típicos. Por ejemplo, en los Asmas tenemos ya la ruta 27 preparada, en la que lo mismo vas a estar viendo la parte de Marluisa, el museo arqueológico, vas a ir pasando por toda esa zona y evidentemente vas a terminar en Casa Palacio, porque no hay mejor sitio para terminar esa visita, evidentemente. Tenemos otra ruta fantástica que la vamos a llevar por el centro, la cual van a pasar por Catedral, van a pasar por Girala, van a pasar por los Reales de Alcázar y van a terminar pasando por Viña-Licor a llevarse sus vinos y a tomarse sus amor que Federico Flores. ¿Qué os parece el plan? ¿No está mal? Pues si encima eso se lo planteamos a ese hombre que viene de Rey Chavit a 15 grados bajo cero y que se encuentra aquí, que puede hacer eso en cualquier día de diario con un sol de justicia para ellos, porque me he entregado aquí, integrado para ellos como si hiciera, en fin, probar, y que somos capaces de unir esas dos cosas con los productos extraordinarios que tenemos, yo creo que estamos ante algo imbatible por ninguna otra ciudad del mundo. Sigeramente, tenemos el entorno, tenemos el producto y tenemos fundamentalmente además las personas, porque nos olvidemos también, nosotros somos de caso de comercio y siempre vamos a dar un comercio cerca a mí, entonces, ¿por qué no trasladar esa misma cercanía a todos los usuarios que quieren venir a nuestra ciudad? A mí no se me ocurre ninguna otra ciudad. Entonces, como decía, lo primero que vamos a gestionar va a ser la web y la ad, ¿por qué? Porque evidentemente ya cada vez más, desde luego, yo creo que no somos capaces de vivir sin esto. Ahora mismo organizamos nuestra vida en base a esto, a llevar todo aquí, llevamos la agenda, llevamos los contactos, llevamos los números de cuenta y evidentemente ya hay muy poca gente que realice visitas a cualquier tipo de establecimiento sin haber pasado con el móvil. No lo sé, pero ¿hay alguien de vosotros que haya reservado últimamente en algún restaurante o algún sitio usando el móvil? Ninguna me ha reservado, os voy a utilizar una aplicación para un sitio para poner, para cenar, para, imagino que todo el mundo, pues ahora hay más cada vez más la gente que organiza su viaje, que evidentemente ha sido a los trajeros, que hay muchísima gente de aquí de España, cuando organiza su visita a Sevilla, que van viendo dónde voy ahora. Y ahora para acá, y ahora para allá. ¿Por qué no meternos en su bolsillo y decirles que no solo tienen que ver la granula, que no solo tienen que ver el parque de Luisa, sino que tienen que ir a casa-palacio, que tienen que ir a Félix por Flores, que tienen que ir a Añejo.